Hola amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de IspaClimbing Hoy traigo un vídeo que disfruto muchísimo de hacer, disfruto muchísimo de ver y que creo que es muy interesante Vamos a ver biografía como nunca antes se ha visto comparando la primera ascensión de Chris Sharma que fue el primer 9 a más del mundo consensuado con la ascensión de Margot Heiss que fue la primera ascensión femenina Chris Sharma lo escaló en 2001 y Margot Heiss en 2017, creo que es muy interesante He anotado algunas diferencias que he encontrado pero el estilo es muy similar a pesar de que Sharma abusa más de fuerza y Margot Heiss más de técnica Simplemente disfrutad, obviamente el crédito del vídeo va totalmente al canal de Chris Sharma o a Chris Sharma y a Margot Heiss Lo tenéis en el inicio del vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video